Hola. Las series de televisión transmitidas en Turquía son vistas con interés en todo el mundo. Uno de ellos fue ampliado al exterior y vendido a Chile. Esa serie ahora se verá en Chile. La serie del fenómeno televisivo KZLCK Cerveti, producida por Cold Film, producida por Faruk Turgut y protagonizada por Bar K.L., Ebrí Malasia, Zetar Tanren, Slatúrkolu, Sibel Taolu, Dokan Gungor, Muide Usman y Jit Kirazk, es bastante popular. Atención. Contigo pronto. Pila. En Chile. El canal TVN transmitirá la serie bajo el nombre Yo Decido Amar Este Mes. La serie Cranberry Cerveti, que batió récords de audiencia, ahora se transmitirá en el extranjero. Las series de televisión rodadas en Turquía también se emiten en muchos canales de televisión del extranjero. Después de la serie By Falls de Fox TV y la serie Yalan de Star TV, la serie KZLCK Cerveti de Show TV ahora se está expandiendo en el extranjero. Disfruto mirando. No.